Va a haber toda la clase de verduras en sí, va a haber de productora al consumidor, nosotros queremos invitar a toda la población. Va a haber beterraga, nabo, morrón, abalberja, va a haber papa, zanahoria, tomate, zapallo, va a haber cebolla, cabeza con verde también, y va a haber repollo, va a haber perigilapio, acelga, nosotros somos de, de todo lado en sí vamos a llegar. Ahorita es de zapaki, de irimani, la cebolla está llegando de oruro, la zanahoria igual de oruro también. Bueno, yo invito a todas las damas de casa que vengan a comprarse verduritas a todo precio económico. De aquí del Alto y también de la ciudad, los invito. Como gobierno autónomo municipal del Alto, tenemos que hacer estrategias para abastecer a los 14 distritos que tenemos en la ciudad del Alto, ¿no? Eso es. Como decimos, son directos del productor al consumidor, son de las provincias que van a venir, de diferentes provincias, como ser Achacachi, Huatahata y otras provincias de Achocalla van a venir con hortalizas, ¿no? Entonces, se ha hecho la coordinación correspondiente con sus coordinadores de los municipios. Se va a encontrar a partir de los 80 volvianos hasta 85 o 75. Esos son los precios que vamos a manejar, razonable, ¿no? Exactamente, ¿no? Es papa nueva que vamos a vender mañana, va a estar públicamente, pueden ir a ver también. La prensa está cordialmente invitada también para que vean a participar qué tal va a ser la feria de la papa. El gobierno autónomo municipal de la ciudad del Alto, a la cabeza de nuestra alcaldesa Eva Copa, nuestro secretario municipal de desarrollo económico Bernal de Huancachocuanca, invitamos a todos los estimados hermanos y hermanas, a nuestros hermanos amas de casas de los 14 distritos, que vengan mañana a hacer la compra del productor al consumidor a las instancias de la terminal interprovincial a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 pm de la tarde, ¿no? Quedan cordialmente invitados a que vengan a hacer compra de la canasta familiar, en especial que la papa está en escasez, que vamos a vender mañana con nuestros productores. Quedan cordialmente invitados a todos los televidentes que nos están viendo, de los cartosos distritos y también de otros de la ciudad de La Paz. ¡Gracias!